Las crisis derivadas por el COVID-19 forzaron a la Secretaría Ejecutiva de las Naciones Unidas para el Cambio Climático y al gobierno británico a posponer la conferencia de las partes de la Convención Marco de la ONU para el Cambio Climático, prevista inicialmente del 9 al 18 de noviembre en Glasgow, a una fecha sin concretar en 2021. La decisión fue tomada este miércoles en una videoconferencia celebrada por la jefa de la ONU para el Clima, Patricia Espinosa, con representantes de los bloques regionales. Las fechas para una conferencia reprogramada en 2021 organizada en Glasgow por el Reino Unido en asociación con Italia se establecerán a su debido tiempo luego de una discusión adicional con las partes. Patricia Espinosa aseguró que continuarán trabajando con todos los involucrados para aumentar la ambición climática, aumentar la resiliencia y reducir las emisiones. Consideró que la pandemia de COVID-19 es la amenaza más urgente que enfrenta la humanidad hoy en día, pero no podemos olvidar que el cambio climático es la mayor amenaza que enfrenta la humanidad a largo plazo. El presidente de la COP26 y secretario de Estado de Negocios, Energía y Estrategia Industrial, Alok Sharma, dijo que el mundo enfrenta actualmente un desafío global sin precedentes y los países están centrando sus esfuerzos en salvar vidas y luchar contra COVID-19, por lo cual decidieron reprogramar el encuentro.